La soledad se hace carne en mí Y la noche parece un desierto Pero lleno de luz con tu inmensa luz Y te declara dueña de mis sueños El tiempo diste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De sol a sol Que te voy a ver Y arreglarte todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia del tiempo no sabe La falta que le cesa a mi corazón Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia del tiempo no sabe La falta que le cesa a mi corazón La soledad se hace carne en mí La soledad se hace carne en mí Pero lleno de luz con tu inmensa luz Y te declara dueña de mis sueños La soledad se hace carne en mí El tiempo diste un color azul Parecido a un suspiro del cielo La soledad se hace carne en mi canción Vas a ver si te voy a ver Te voy a regalarte todos mis momentos Vas a ver si te llego Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que haces a mi corazón Vas a verte llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que haces a mi corazón Porque puedo callar mis palabras Y escucharte en el tiempo hablar Porque puedo soñar para verte Y tenerte aún sin soñar Vas a verte llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que haces a mi corazón Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que haces a mi corazón La falta que haces a mi corazón Vas a entrar sin pedirme la llave La falta que haces a mi corazón Vas a entrar sin pedirme la llave Gracias.